Hola a todos, compartiéndole Acá mi poema Una noche entre sábanas blancas de Katia N. Varillas Viajé al mundo de las flores y degusté gustosa sus maravillosos olores Me sumergí en el agua del llanto de los ríos Y practiqué la empatía de las gotas de lluvia que en ellos se fundían Invadí con pensamientos la tierra y el espacio E hice de las nubes grandes sábanas blancas Para acurrucarme con ellas en la noche abismal y solitaria En ese mundo mágico vi tanto amor flotando La energía de los besos en el aire sostenida Daba calor a las sábanas blancas que me cobijaban Cuando me atacaba la soledad en esa noche fría Katia N. Varillas Gracias 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 por ver el video.